Todo el mundo está preguntando que es quien ha pintado ese cuadro, que que artista ha decorado todo esto. Le estoy diciendo yo que es quien coño ha limpio el suelo. Ese sí que es un artista de verdad, no es lo que han pintado los cuadros. El que ha limpio el suelo, ese sí que es un fenómeno. No, no, Nacho, hombre, mira, qué barbaridad.